Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero presentar un residencial en Tulum, que bueno, además te va a encantar por dónde está ubicado, que es de las mejores zonas, con acceso a todas las vías de Tulum para que tengas un acceso mucho más rápido a la zona arqueológica, a la playa, al centro, y que además con unos precios increíbles. Ven, acompáñame para que te lo enseñe. Son unos flotes de 160, 250 metros cuadrados, en los cuales van a tener seguridad. Estamos a escasos 800 metros de La Cobá, una ubicación que te queda todo cerca. Te queda la playa cerca, te queda la zona arqueológica cerca, te queda el centro de Tulum cerca, con unos restaurantes deliciosos, porque la gastronomía en Tulum ya es verdaderamente un éxito, y tienes que venir a probar si no es que has venido a Tulum. En estos lotes residenciales, tú puedes comprar un lote de 160 metros, en los cuales puedes construir tres pisos y tener tu casa cuando quieres venir de vacaciones, o si quieres rentarla, o si te quieres mudar a Tulum, o si quieres hacer un home office. Imagínate hacer tu home office desde aquí de Tulum. Eso se llama reavilloso, porque muchísima gente justo lo está haciendo en estos momentos, y la verdad es que es muy diferente estar en lo que es la ciudad que vivir en este paraíso. O sea, ve nada más. Estás en medio de la selva, combinado con la playa, todo es ideal para que puedas tener la mejor calidad de vida.